Aja, yo insisto, ¿por qué su Karagor está más feo que el mío? Aparte se ve como que está más ponchadote, ha de ser de otra raza Él me ha de ser así como que labrador y el día de hoy va a ser como Pitbull o algo así Un Karagor Pitbull Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de la Tierra Media Sobrarse, quieto, quieto muchacho, tranquilo Tranquilo que estamos grabando, tranquilo muchacho Bueno, continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior Donde logré posicionar a un Uruk como caudillo Pero está bajo mi mando, así que prácticamente puedo mandarle que mate a otros caudillos O que me ayude en ciertas batallas, no sé, no estoy muy seguro de para qué me va a servir más en el futuro Pero lo que sí es que ya puedo matar a los otros cuatro caudillos que faltan Pero el día de hoy vamos a ir a esta misión en la que vamos a ir a ayudar al enano Que nos topamos en el video, no en el video pasado, sino en el antepasado En el video antepasado nos topamos a ese enano Y decía que también tenía información acerca de cosas que nos surgen Cosas que nos surgen acerca del chamuco o del espíritu que tenemos metido dentro de nosotros Dice, cacería mayor Este enano dice saber dónde hay más artefactos del pasado De Kelebrimbor o Celebrimbor, no sé cómo se pronuncia, no me acuerdo Esa dice que sabe dónde hay más objetos de esos que liberan la memoria del espíritu chocarrero Así que, nos vamos a ver Y nada de ella se desperdiciará ¿Cómo te llamas, Montas? Talvio ¿Qué eras? ¿Mi cliente? No, en realidad, era capitán Uh, mil disculpas Tenemos a un capitán aquí mismo Bueno, estén atentos, eh, viene el capitán Afilen bien las espadas y no olviden lustrar las botas Y dime Capitán ¿Alguna vez casaste a un Grauk? Un Grauk tiene lo que me prometiste Sí Pero no hubo cualquiera Sino el más grande que he visto en la vida ¡Preparémonos! No tendré problema Me entrenaron muy bien Mi perra, Plata Estaba bien entrenada Pero igual se la comió un guargo ¡Casa! No tiene reglas, capitán No vamos a formar filas para que alguien juegue con nosotros Esto es de instinto Es de vísera Y, como podrás ver, se ha de ambas Si quieres aprender a cazar Sígueme La cacería es una bestia Se va poniendo interesante el asunto El secreto de la cacería del Karagor Es no morir Ajá ¿Para qué los necesitamos? Para montarlos Dignas cabalgaduras para esta cacería Oye, ¿qué no eres enano? Estás muy grandote Este mono está muy grandote para ser enano A ver, a ver, a ver Entonces Se supone que este El maguito del Señor de los Anillos Se veía muchísimo Muy alto Al lado de ellos Y yo no O sea que ese mago está más alto que yo ¿Acaso será posible que ese mago esté todavía más alto que yo? Esos malditos son más duros Tardé casi un año en comprenderlos Ajá, ¿pero a dónde vamos? Karagors Esas bestias odian el agua Una vez intenté cruzar un río montado en uno Y escaló el acantilado conmigo en el otro Hablas demasiado enano ¿Por qué no te callas y me llevas a donde? Me tienes que llevar y ya Y si uso mi vista de... Fantasmita No Sí, sí, sí Lo que tú digas enano Bueno La cosa aquí Es que él Dice saber Donde hay otra Otro tesorito de esos Que libera la memoria del fantasma Y cada vez que se libera la memoria del fantasma Hay ocasiones en las que me dan habilidades nuevas Y eso es lo que a mí me gusta Que me den habilidades nuevas Por ejemplo en el capítulo anterior Me dieron la habilidad de controlar Mentes Nunca intentes sorprender a un Karagor Te olería a leguas de distancia ¿Y entonces qué sugieres? ¿Por qué no vas y te presentas? Pídele que te lleve Ajá Habilidad desbloqueada ¿Ven? ¡Qué bonito! Me encanta desbloquear habilidades Habilidad desbloqueada Casa Karagors Conseguiste La habilidad Y Ah no Conseguiste la habilidad Y Que te permite Contraatacar Ah, ok Cuando se me avienta un Karagor Ya lo puedo A ver, a ver Lánzate Karagor Lánzate Lánzate No te tengo miedo Vientos Bien, qué bonito Qué bonito Karagor Ahora sí Así Y Y lo tengo que dominar Todavía falta dominarlo Así Ay, qué bonito Karagor ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quiere sus croquetitas? Después le traigo sus croquetitas Ah, caray ¿Qué es esto? ¿Lo tengo que matar? Ah, caray Se subió arriba de ese Hombre Ese enano También tiene habilidades También tiene habilidades Oye, pero ¿Por qué su Karagor? Está más feo que el mío Puede que tengas un don Capitán No lo hiciste del todo mal Ahí sí ¿Dónde te entrenaron? Capitán Vengo de la Puerta Negra Puerta Negra ¿Es bonito? Suena deprimente El perro está caminando solo Yo ni lo muevo Brinca piedritas Brinca piedritas Miren Tengo un Karagor Uh Pues dime ¿Dónde es? Veamos Si lucha por ti Sí Pero yo lo que quiero Es el tesorito Que habías dicho ¿Dónde estás? Ah A los pelones No, cuidado No vayas a matar A los pelones Tenemos que matar Urux Urux Mata 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 Y mira El animalito Cuando se los come Como que Yo pienso que han de saber Muy ricos los Urux Porque mira Mira los disfruta Ah caray Ya me mataron a mi Karagor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Está bien Como ya me tumbaron De mi Karagor Vamos a dejarlo Que él mismo Mate Urux Mientras yo Pues le echo una manita Porque también hay que ser Solidarios Con las mascotas Era el solito Puede Bueno Vamos a ayudarle A mi Karagor Porque como que Ya le están bajando Mucho la sangre Pum Pum ¿Mueres? Pues ¿Cuántos? Tengo que matar Ya Ese fue el último Claro Yo insisto ¿Por qué su Karagor Está más feo que el mío? Aparte se ve como que Está más ponchadote Ha de ser de otra raza Él me va a ser así Como que labrador Y el día Le va a ser como Pitbull O algo así Un Karagor Pitbull Un Karagor Pitbull ¿Qué? ¿Le puedo disparar? Ay mira Le puedo disparar Desde aquí No podía No sabía que podía Disparar desde arriba De los Karagors Ay no cantes Por favor mono No la cantes Mejor chiflala Mejor chiflala Está bien Ya se me atravesó Vamos a darle Allá Pum Así Ni siquiera lo alcancé A matar Pero está bien Ah Tengo que ganar Uh No sabía que esto Era una competencia Está bien No sabía que esto Era una competencia Bueno Ahora que ya me dijeron Que esto es una competencia De matar Urux Pues ya los puedo matar Yo no sabía No me había fijado En serio No me había fijado Que arriba estaba el tablero De abrir quien mataba más Bueno Voy a matar a este Pum Llevo once Llevo once ¿Tú cuántos llevas enano? ¿Tú cuántos llevas? O sea Digo No le digo enano Por discriminación Ni nada Sino que es un enano O sea Simple y sencillamente Así le llama Talion Y así le llamo yo Vamos por acá Sube carajo Yo sé que puedes subir Súbete Bien todos Bien todos Qué bonito Qué bonito Pareces perro Pero trepas como gato A ver por acá Ya se me está perdiendo Este tipo Yo te gano Yo te gano Yo te gano Le gano Uh Sí Le gané Qué bonito Y ya llevo trece Ya llevo trece Así Eso el S tiene escudo Túmbalo Y ya después de que lo tumbaste Te lo comes Eh Enano Aprende la técnica Esa es la técnica Aprendiste lo básico Ahora vamos a avanzar un poco Aprendiste lo básico A lo básico Yo te estoy enseñando las técnicas Tómbalos como quieras ¿Se te agotan las lecciones? ¿Hablas de demás? Debes pensar con rapidez Cuando nos enfrentemos al Graugno Siempre estaré ahí para ayudarte La clave de la cacería ¿A dónde vamos? ¿A dónde me llevas enano? Apenas te conozco Y no confío tanto en ti Así como para andarte siguiendo Ciegamente Ajá Como digas Mira aquí hay una caulita de Caragor Vamos a meter a mi Caragor ahí Métete Métete Caragor Métete No, no se puede Vamos a matar a más Urux Ah, son orcos Bueno, yo mato a uno desde acá Pum Mato a otro desde acá Pum Y listo Vamos por flechitas Y también vamos a matar más Urux Mato a uno Mato a dos Bien Ah, oye El otro ya está matando Ahora sí, eh Ahora sí ya se puso Se puso las pilas El enano Vamos, vamos, vamos Llevo veinte No, para que me alcance No, para que me alcance Está canico Para que me alcance el enano Vas, mata a este Cometelo, cómetelo Que está bien sabroso No hay croquetitas Pero ¿Qué le apreté, Rebe? No hay croquetitas Pero hay Urux para comer Bueno, estos son orcos Según el enano Según me habían dicho Que no eran orcos Eran Urux Pero el enano dijo Que son orcos Así que, pues Él ha de saber más que yo Porque yo ni siquiera He visto al señor De los anillos Así que si él dice Son orcos Son orcos Son orcos Entonces, Kit Ah Cacería ¿Qué? ¿Tukaragor está muerto? Pues me lo mató él ¿Qué trampa? Llegó él y me lo mató Exige un recuento Vamos, bueno Vamos a debilitarle al suyo Vamos a debilitarle al suyo Si él me hizo trampa Yo también le hago trampa Vamos a debilitarle a su caragor ¡Sas! 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 Listo Ya con eso Vamos, vamos ¿A dónde? ¿Dónde irá? Sí, córrele Ya me habías dicho eso Apúrale Ajá Pues Apúrale Es que vas caminando bien despacito Enano ¿Cómo quieres que te siga? Si nos enfrentemos al ground No siempre estaré ahí para ayudarte Ajá Lo que tú digas La clave de la cacería Es la disciplina Aprender a encontrar el momento justo Sin que te lo indiquen Ajá No, pues chido, eh Ahora sí vamos para acá Y voy a echar a Uno porque ya me vio A otro porque también me vio A otro porque también me vio Ay, no le atiné Está bien A ese Uy, ¿quién me está ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando? Yo vi como que alguien me pegó Y eso no se vale No se vale, señorita Laura Señorita Laura Me están pegando desde abajo Y eso no se vale Llevo 18 Ah, que no llevaba más de 20 Está bien No tardo en En corregir mi marcadora Como estaba Ahí está Así de sencillo Ya llevo 20 Ahora Como a este Ahora Como a este Oye, el caragor Se fortalece comiendo Creo Ya me habían dado un golpe Y creo que cuando comió Se subió la sangre Come, 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 come Caragor ¿Por qué no estás? Cometelo Cometelo Ok, comete a este Entonces Quítate Me estás molestando Come Ah, sí Se le llena la sangre Cuando come Entonces comete a este también Bien, bonito Tú caite Tú caite Y ahora que se tropezó Pues Me lo como Aprovechando que se tropezó Bien Bien Comete a este Ya, se acabó Por favor, dime que ya se terminó Y que ya vamos a ir a lo que No, no, no es cierto A mí no se me... Ah, pero Qué mentiroso eres A mí no se me escapó Está bien Voy a matarlo Voy a matarlo ¡Pum! Listo Y cómetelo ¿Sirve que se le recarga la sangre al Caragor? Ajá Ajá Rastrear al cazador Pues yo ya lo vi Ya lo vi Está de aquel lado Haz una gran comida Enano Torbin necesita ayuda Hay que salvarlo de ese Y hay que sal... Ah, ya no se... Ya no tengo flechas ¡Uh! Hay que ir a salvarlo ¡Pum! Y cómetelo Bien Se me recarga la sangre Ajá Como digas Enano Tiene que ver montar Caragor Con matar Graus ¡Cuántas preguntas, Capita! Pensé que lo tuyo era obedecer No pongas a prueba mi paciencia A esta tensión Y respeta a la bestia Necesitarás tamaño y esfuerzo ¡No! ¡Cuerda! ¡Caza! ¡Respeto se gana! ¿Quién sabe? Me deje hasta que llame señor, ¿eh? Ok Ese enano No estaba tan enano Como los enanos Que yo vi en la película De Hobbit Este enano está lejos de casa Sí Toda la gente errante Está perdida Ese enano está Aparte de que está lejos de casa Está muy alto Yo insisto O yo estoy muy chaparro O él está muy alto Porque Gandalf Estaba muchísimo más alto Que los enanos en la... En la película Del Hobbit Así que no sé Ya no entiendo Alguien que me lo explique Por favor Vamos a ver ¿Qué más podemos encontrar De este lado? Yo vi en el mapa Ah, por aquí está La otra misión Del mismísimo Del mismísimo enano Pero Igual y Vamos a hacer esa misión, ¿eh? Igual y vamos a cazar Al Grau O como se llame Lo vamos a cazar De una vez Aprovechando que ya está cerquita Aquí Me bajo Desmonto Y entro a la misión Adiós Caragor Gracias por tu cooperación Compañeros de casa Torbin Aún tiene que enseñarte Más cosas sobre la casa Antes de que puedas enfrentarte Al gran Grau Blanco Oh Blanco aparte Aparte de que es un Grau Es blanco Espero que no te intimiden Mis cicatrices No No Para nada Yo también tengo algunas Seguro que sí ¿Qué clase de cicatrices recibiste en la Fuerta Negra, eh? ¿Castillas? ¿O te lastimaste gritando a los soldados para que se lanzaran a la batalla? Cuidado Mis cicatrices son muy profundas El poderoso Grau Me hizo esto Y también se llevó A mi compañero de cacería ¿Y ahora qué? Bueno, otra lección para ti, mi capitán Tal vez salgas ileso de todo esto Hay un arquero allá atrás de nosotros Primero Ante un arquero que está allá arriba ¿Qué absurda lección pensaste esta vez, eh? Ay, no puedo Está bien Está bien Voy a seguir teniendo Pero apúrate Porque Nos queda muy poco tiempo de video Y tú siempre vas al pasito Ya sé que tienen los pies más chiquitos que yo Pero no es... Mira, ahora sí me veo más alto que él Ahora sí me veo más alto Se encogió Oye, ¿te encogiste o qué? Como que me siento más alto ahora De lo que estaba antes Enseñame una habilidad Córrele Quiero una habilidad nueva Más importante Deduzco que tienes un plan para matar a ese Graug Sí, capitán Y ya que eres bueno recibiendo órdenes Te lo voy a contar paso a paso Enseñame a matar a Graus Córrele Cuando esa bestia esté devorando a un Uruk Te acercas a hurtadillas por detrás Y le das en el tobillo Ajá ¿Por qué no en su garganta? Hay una sola zona en la que el Graug No está cubierto de escamas Por algo llaman a las debilidades Talones de Graug Achis, ¿qué no eran talones de Aquiles? Si te las ingenias para hacerlo Sin que te aplastes, sí Muy bien Entonces, pues si el enano Tiene tanta experiencia en la casa Hay que hacerle caso Ahí está Qué buen, buen espécimen Va a tener un final digno Ok, cuando se esté comiendo Dice Mantén presionado RT Para colocarte detrás de un Graug Desprevenido Y presiona X Para desangrarlo Al desangrar un Graug Además de causarle muchísimo daño Atraerás Caragors Oh, ¿y los Caragors me van a ayudar o qué? Bueno, voy para allá Mientras él está entretenido Con los Aquellos Voy, voy No me digas que ya me vio Ahí ya me vio a mí No manches Otra vez Va de nuez Sí, ya dijiste eso enano Ya dijiste eso Vamos para allá Rápidamente Rápidamente Rapidísimamente Rapidísimamente Bien Antes de que me vea Que no me vea Que no me vea Hoy me vio otra vez ¿Por qué carajos? No puede ser Es que si se voltea ¿Cómo? Igual y me voy de este lado Mejor Igual y mejor Me voy de este lado Sí, ya me dijeron todo eso Voy de este lado Así 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 A hurtadillas Despacito Con muchísima Muchísima Sí, ya lo sé Tú también me vas a estar jorobando con eso Ahí está Ahora sí Voy por él Vamos, 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 vamos Y ¡Pum! Listo En el otro tobillo también Ah, ¿no? No ¡Uh! Me metí un guamazo Bueno, está bien ¿Ahora qué hago? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Está bien, tengo que Monte un caragor Bien Me quedo aquí Sobre la plataforma Y espero a que venga un caragor ¿Dónde está? ¡Caragor! Híjole, ya se lo echaron a ese caragor ¡Ah, qué caragor tan menso! De ver ¡Ah, caray! No, 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 caragor Espérate Espérate, caragor No, pues ya también lo van a matar Necesito a otro Que venga otro caragor, por favor Otro caragor, por favor Necesito a otro Ahí Bueno, aprovechando que este está aquí tirado Vamos por él Y... Control mental Control mental del caragor Paso tres Yo lo distraigo con mis encantos Le disparo a la cabeza Bien ¡Pum! Ahí esa no es la cabeza ¿O qué? ¿En el ojo? No Tampoco Entonces ¿A la cabeza de dónde? ¿En qué lugar exactamente de la cabeza? Ahí Ahí No Tienes camas por todos lados Entonces No puedo A ver, dice Ah, tengo que llevar al... Ok, lo llevo con él Vamos Sígueme Sígueme Grau Sígueme Tú vete al pasito caragor El otro no corre tan rápido Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Listo Ya que está aquí He matado graus más grandes cuando era un niño que se orinaba Y apenas me salía Paso tres Dale en la cabeza Ok Le doy en la cabeza ¡Pum! Listo ¿Ahora qué? Golpea a un Grau Desorientado en la cabeza Con un disparo totalmente cargado Para aturdirlo Ok Con un disparo totalmente cargado ¡Pum! Listo Ya lo aturdí ¿Ahora qué? ¿Ya? Lo cazamos ¡Bien! ¡Qué bonito! Me gustó la cacería de graus Las ventajas de ser humano Pasa por abajo como si nada ¿Ahora qué hago? ¿Y el paso cuatro? No hay paso cuatro Tendría que estar muerto ¡Algo hiciste mal! ¡Ah, chihuahuas! ¡Sigo tus instrucciones! ¡Pues ese es tu problema! Habilidad desbloqueada Casa Graus Conseguiste la habilidad de montar a un Grau Aturdido Bla, bla, bla Acércate Al Grau Aturdido Y presiona RB Listo Así Así Y control mental Del Grau ¡Pum! Listo En las nachas del Grau Y nuevamente Control mental Me esquiva Oh, pero no se deja Este mono No se deja Ahora sí Uh, 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 uh Rápido, 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 rápido Uh, no alcancé No, me lleva Me lleva Suéltame, suéltame Suéltame Oh Suéltame No No Me mató ¿Pero por qué? Ok Ok Moraleja Si no lo sabes controlar Ni te le avientes Porque si te pesca Te mata Así de sencillo Sigo tus instrucciones Pues ese es tu problema Sí, ya dijeron eso Adelante Sí Ya también me enseñaron eso Me acerco Atento Atento, Exilio Atento ¿Qué? Me esquivo Trato de controlar Y Esquivo Trato de controlar Y Esquivo Trato de No, aquí ya Creo que ya es Ahora sí el control Acá chido Rápido, 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 rápido Uh, no me equivoqué Otra vez ¿Pero por qué? Otra vez me mató Bueno Adelantamos el video Ok Este debe ser El tercer intento Y la vencida Esta es la tercera Y Debe ser la vencida Siempre la tercera Es la vencida Así que vamos Y Ajá Y Y aquí Ya Llega el control Ahora sí Control, control, control Listo Ahora sí Controlamos al Grau Y ya es mío Ya es mío Pero pues prácticamente No lo cacé Lo controlé Los Graus pueden atacar Con Y Con Y Con X Bien Pum Trancaso Pum Trancaso Pelas Quítense Fuera de aquí Largo Dejen a mi pobrecito Grau Oye Y con el Grau Ya soy indestructible Con el Grau Pues Está dificilísimo De matar Yo por lo menos No he visto A nadie que mate Un Grau No he visto a nadie Que Uy mira si ocurre Bien Así Pum Pum Los agarras Con esto los agarro Bien Pela Uy Se los come Que bonito Y se le llena la sangre Cuando se los come Bien Bien Mata Mata Y listo Se acabaron Falta uno Cometelo Cometelo De paso Pues ya aprovechando Que estamos en eso Se lo come Y listo Uy que bonito Que bonito Esta va a ser La miniatura Que se ve bien bonita Dice Pulsa RT Y ve para Estando montando Para matar al Grau Ok Dejen primero Así me acomodo Y Listo Ahora si Muerte Muerte al Grau Se acabo esto Uh Poderoso Bueno Debo decir Que montar a un Grau Es algo Inusual No hay nada Tú no Un poco de improvisación Muy bien Capitán Siéntate Pues es instinto Valor Y respeto Y respeto Fin de la instrucción Vienes a ganas Vamos a abrir Unas cuantas Muy bien Muy bien Muy bonito Ahora Ya te Uy me enseñaron Dos habilidades En este capítulo Toma 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 Bueno Que se va subiendo Al canal Acabo de salvar A unos esclavos Yo me despido Y nos vemos la próxima Puedes volver Y salvar a los otros Chiao Si Después salvo a los otros Ah no Pues los otros Están para allá Voy a salvarlos De una vez